William estuvo saliendo mucho tiempo en Miami y Elizabeth seguro que lo sabía con Kimberly dos Ramos. Ellos mantienen una relación mientras que están William rodando en España. Más o menos yo veo en los mensajes de 3 a 4. Esta señora se hace un test de embarazo, ¿de acuerdo? Y le comunica a William más o menos 15 días antes de que está embarazada. ¿Y qué hace William Lady? La bloquea en Instagram, la bloquea en Facebook, la bloquea por WhatsApp. Es uno de los asistentes de William el que se pone en contacto con ella y le da 400 euros para que aborde esta clínica. ¿Qué hay del embarazo no deseado y la pérdida del bebé que supuestamente financió el actor? ¿Sabías que William Levy se estuvo muy vinculado a Kimberly dos Ramos durante su estancia en Miami? ¿Llevaron a William Levy a los tribunales? Amigos, salen más cochinadas de Levy's, y ahora sí la fama de galán se le fue por el suelo. Créanme cuando les digo que es un vilpatán, resulta que en el programa Chisme no Like, se ha encargado de darle continuidad a la historia y descubrieron por voz de, Carlos Corbacho, un socio de William, que Elizabeth tuvo que soportar un sinfín de infidelidades y una mujer hasta tuvo que deshacerse de un bebé que esperaba de él. En esta ocasión, vamos a profundizar en un romance que tuvo William Levy's, del que Corbacho fue testigo. Amigos, nadie se lo contó, él lo vio con sus propios ojos, así que escuchen lo que reveló. Dijo, William estuvo saliendo mucho tiempo en Miami, con Kimberly dos Ramos, William salió con Kimberly mucho tiempo, trabaja en Telemundo, y ellos también hicieron una telenovela juntos. Y esto no es todo, escuchen lo que viene. Corbacho relató, también una chica que ha sido Miss Tenerife en la época en la que William estaba rodando Montecristo, ella lo conoce en una discoteca muy conocida de España, a mí me llega esta información por parte de ella, y yo lo primero que le pido a ella es el teléfono de William, y si coincide con el teléfono que yo tengo. Después pues veo los chat que él se había enviado, entonces ellos mantienen una relación mientras que están William rodando en España, más o menos yo veo en los mensajes de tres a cuatro meses, ella se va a Tenerife porque él cambia la ubicación de rodaje en Tenerife y la relación podemos decir que dura hasta el día 28 de agosto, es cuando termina todo. El día 29 cumpleaños y lo celebra con un club de fans. El asistente de William, se pone en contacto con ella y le da 400 para que pierda el bebé en la clínica IBE de Gran Canaria, y así lo hizo la chica. Hoy en día esa chica, está con desafíos de depresiones. Amigos, este señor es de lo más bajo, que irresponsabilidad, y además, lo que hizo es un c*** a una vida inocente, eso sin contar el trauma de la chica por haber sido impulsada a tomar una mala decisión. Además, dejó a Elizabeth con una mano adelante y otra mano detrás, solo con una mochila donde llevaba una muda de ropa, ella se fue a alquilar con sus tarjetas de crédito un apartamento y cuando llega al apartamento, se da cuenta que las tarjetas no tiene fondo, porque William había hecho una transferencia desde la cuenta bancaria conjunta a una cuenta sola de él y ella no tiene como entrar en ese apartamento. Todo esta nombre de William Levis, inclusive el dinero, es lo que hace cada vez que la deja, atarla económicamente, y ella veía que no había trabajado durante este tiempo, porque él no se lo permitía, él la tenía tras rejas de cristal. Ella no se sentía realizada, no pudo trabajar y al no poder trabajar pues, se va con una mano delante y una mano detrás. Y por sus hijos se quedaba en esa casa, pero todo ya llegó a su límite. Cuénteme, ¿qué piensan ustedes? Así pasaron los hechos que no conocías. Este es el momento en que los oficiales de la policía de la Florida llegan a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Elisabeth Gutiérrez, la mujer en este caso, la persona que no está en la casa, tiene el derecho a pedirle a la policía que entre a la casa así ella no viva en ese lugar. ¿Desen mascaran a William Levy? ¿Su propia hija lo vio con la amante? Hizo el truene y por eso dejó a la madre de sus hijos en la calle, y ¿por qué también echó a su hija de la casa? ¿Por qué su hija Kylie tiene que proteger a su madre? Amigos, este chisme se pone cada vez más caliente, y les vamos a revelar nuevos indicios paso por paso de todo lo que cuenta Elizabeth, de lo que nadie está hablando. Ayer se transmitió el video grabado por las cámaras de los policías que hicieron la última de las cuatro visitas a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. En la ocasión en que la actriz acompañó Kylie a la casa para recoger ropa, y la joven encontró a su padre con otra mujer, pues lo que no sabíamos, de acuerdo a lo que dijo en ese video, es que parece que alguien le envió a Elizabeth fotografías de esta supuesta mujer que estaba en casa de William Levy, y eso la motivó a llegar allá, o sea, que tal vez, alguien les avisó que había una mujer con William Levy. Elizabeth dijo al oficial, necesito que ella se vaya, es mi casa, la casa de mis hijos, una casa de familia, si tú quieres hacer lo que quieras hacer, hazlo en otro lado, pero no en la casa familiar. Pero Levy dice que él también tiene derecho de tener a quien quiera en esa casa. ¿Qué harías tú en la posición que se encuentra Elizabeth Gutiérrez? El oficial trata de contactar a William Levy, y él grita desde la casa, déjenme tranquilo, ¿qué hacen aquí? Y la hija le responde, no, tú necesitas dejarnos a nosotras tranquilas. Y porque le contesta eso, bueno, Elizabeth cuenta, que ha estado hostigando, llamando y testeando a su hija hasta el cansancio. Y añadió, yo ya no hablo con él, porque lo tengo bloqueado, porque cada vez que me llama esa insultada, porque él cree que yo estoy haciendo lo mismo que él, que estoy con alguien más, que le estoy siendo infiel. Elizabeth se queda explicándole a la policía, que lamentablemente, Kylie ha visto mucho, que ha pasado por mucho y ella tiene que crecer rápido. Amigos que lamentable es escuchar esto, díganme ustedes, ¿qué clase de padre ocupa a su hija para mandarle mensajes ofensivos a su madre? La actriz también declaró, ella está tratando de protegerme, ella sabe que él me tocaría, él no la tocaría a ella, es decir Kylie, y si entro a una confrontación con él, él me tocaría. Entienden ustedes lo que dice aquí esta mujer, que la niña de 14 años la está protegiendo porque sabe que William llegaría a agarrar indebidamente a su madre. Kylie ha presenciado este agravio físico, y prefirió darle la cara al papá, porque sabe que embestirá a su mamá. Recordemos cuando Elizabeth, subió a sus redes sociales, una foto con moretones en su brazo, y luego la borró. Eso es otro indicador, del agravio físico que ha perecido junto a Levis. Ahora escuchen esto, dijo, yo estoy viviendo con lo que me da mi familia, y estoy con un carro de renta. O sea, le quitó el auto, la dejó sin vivienda, sin dinero, o sea, la dejó en la calle. Y ni siquiera la llama para saber si la niña necesita algo, solo para insultar. Su familia es la que le está ayudando económicamente y se queda en el departamento de una amiga. Dejó a su hija sin hogar, ¿entienden? Así es este hombre que vemos como el galán de las telenovelas. También descubrimos que William Levis, está poniendo a su hijo en contra de su madre, porque pone a Christopher a llamarla para decirle, que tiene que contestarle la llamada al papá. Eso es algo en lo que los niños no deberían interferir, pero lamentablemente está llegando al punto donde los hijos tienen que estar lidiando con los pleitos de los padres. Me encantaría saber tu opinión sobre este lamentable y bochornoso incidente. Vamos a refrescarle la memoria al cochino de William Levis que ahora se hace el inocente. Es que para...